Se viene a bajar tu lima ojera, ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera, arrollando a mi moto Y tú ya sabes que te pido más madera y tú pides más mi piel Ya sabes cómo mantener la ojera, ya sabes cómo sabe yo mi piel ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Fuego, manténlo prendido, fuego! No lo dejes apagar y ni da fuego, manténlo prendido Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y quita fuego, manténlo prendido Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y quita fuego